Te vienen a contar Te vienen a contar Te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros puntos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de tirulín Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Uy que bárbaro compadrito Te vienen a contar Te vienen a contar Ay Dios Ay Dios Tú tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay me encantas Me encantas Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay me encantas Me encanta Te gusta como baila Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Y tú me abrazas, me encantas Y si te pasas, me encantas ¡Ey, chiquita! No, si de que me encantas, me encantas, mamáñita Mira nomás, mira nomás como baila, papá, eh Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Tienes una cosa que sabes que Tienes una cosa que sabes que Ay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves Tienes una cosa que duda como besas Cuando te atreves Tienes una cosa que me encanta Que me aprieta la garganta Que me siente, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Tienes una cosa que me encanta Que me aprieta la garganta, que me siente, que me baja, que me entiende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, me encantas Cuando me besas, me encantas Y me abrazas, me encantas Y te pasas, me encantas Cosita linda, me encanta Cosita hermosa, me encanta Cosita bonita, me encanta Ay mamacita, me encanta Cosita bonita, 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 me encanta